¡Hola! ¡Bienvenidos a mi casa! He tomado un video que realmente me lo pidieron muchísimo y era en el otro apartamento pero la verdad es que me mudé y muchos de ustedes me dijeron que ahora ni tienen en este así que estoy complaciendo así que vengan Esta fue la puerta que ustedes acabaron de ver esta es la puerta de entrar a mi apartamento y ya luego que entran está esta pared que vendría siendo como que mi pared favorita del mundo entero y yo sé que a muchos de ustedes también le han gustado porque realmente la han piropiado bastante aquí está como que toda la creatividad de Whiskey aquí tenemos cuadro con mi eslogan esto lo escribí yo y aquí tenemos también cuadro de superhéroes que a nosotros nos gusta esto que me nos gustó Whiskey ahí obligado entonces se quedó ahí y cuadros así como que yo siento que son passion y no sé este otro lo traemos de México así que también lo colgamos este cuadro lo hizo Whiskey y este también lo modificó y bueno pues como nosotros ahora vimos como que aquí y allá también hicimos o escogimos cuadros de la ciudad de New York que es este y luego este que Whiskey lo personalizó arriba entonces sí esta pared me encanta y es un objeto primero que ves cuando estás a la casa bueno y esta es la continuación este es el área de la televisión ya vieron mis dos amigos que Whiskey me tiene en la casa es a mano con los budas así que sí me tiene dos y bueno pues aquí es que yo veo todos mis videos películas y todo eso realmente siento que la televisión es un poquito muy grande para mi gusto pero bueno es la que tenemos otra cosa que también quiero enseñar es que me gusta demasiado son estas lámparas porque Whiskey la modificó o la personalizó para nosotros adentro dice mi nombre dice la fecha que la hizo hay dos copias o sea tienen todas las cosas como referente a nosotros y eso me gusta mucho esta vendría siendo más o menos mi lámpara y ahora yo le voy a mostrar cuál es la de ella y este es el espejo que ustedes canso ver en Instagram este espejo me gusta me gusta mucho que esté aquí porque como que cuando me arreglo aquí es como que el último lugar donde yo me veo bueno en la de penúltimo porque luego me voy en el ascensor y luego me voy en el caja pero bueno aquí como que yo me puedo ver completa y me gusta porque cuando yo hago mi selfie esa era la idea de poner ese espejo ahí refleja lo que está en la pared de atrás todo es lleno de u y si ustedes pueden creer que la mayoría de cosas que hay aquí en la casa es porque él las elige y como que él se encarga de la decoración yo realmente no soy nada bueno para eso así que yo casi siempre lo dejo a cargo a él este es el comedor aquí está la lámpara que le digo que es más o menos la de Wisin aquí hay cosas como más referente a él y realmente me encanta me fascina de esta área no tengo nada que me guste mucho esa cosa la compramos en un lugar ahí no me acuerdo y no me encanta pero es lo que hago y esto de aquí tiene un elefante adentro que Wisin y yo pintamos como que la mayoría de cosas de esta casa han sido personalizadas y eso la verdad me gusta muchísimo como por ejemplo es el caso de este cuadro este cuadro Wisin tiene casi dos años pintándolo y la verdad a veces yo lo entiendo porque es un poquito grande entonces cuando el cuadro lo termine se supone que va a ser el cuadro que va a ir como que aquí y es lo que se va a ver desde que entras a la casa hasta el momento él no lo ha terminado y creo que a mí nos falta bastante y bueno pues esta es la cocina que yo casi nunca utilizo pero sí esta es la cocina realmente algo que me gusta mucho más de este apartamento es que es más chiquito que el otro que teníamos entonces el otro era como que yo sentía que era muy grande incluso es muy grande para mí porque como ustedes saben yo como que vivo el 80% sola aquí en la casa entonces uy sí como que cuando viene es que me hace compañía pero mayormente yo siempre estoy sola o vivo sola entonces esta cocina me gusta más porque es más pequeña y tiene demasiadas cosas donde ocultar los regueros y sí esa es una de mis partes favoritas y por aquí está la red de lavado que no tiene nada de glamour pero sí les voy a mostrar algo de allí afuera que me gusta bastante esto andré haciendo como un área de escape que nadie nunca sospecharía pero ven aquí de este lado tenemos un ascensor se supone que es para el servicio pero yo pienso que como que para toda esta parte o no sé está como que muy chulo porque nadie sabe que este ascensor está por aquí y eso me gusta bastante en realidad y bueno pues entrando por aquí por el mismo lugar y si ya han estado aquí ahí está la habitación de servicio que hay un reguero demasiado grande ahí yo tengo todos mis regueros más que en mi cuarto de maquillaje y ya van a ver que tengo bastante antes de pasar a las habitaciones este es el balcón realmente miren siento que es demasiado grande y no sé eso tampoco me gusta pero sí está súper súper grande y para llenar esto necesitamos como que demasiado mueble demasiado yo no voy a comprar todos esos muebles ¿qué te queda así? este es el pasillo de las habitaciones bueno estaba más reciente este es el intercón ahí me llaman de seguridad quiero algo y me llaman siempre y ustedes saben eso aquí está uno de los baños por cierto esta casa tiene creo que cinco cinco o seis baños algo así creo que cinco y este es el medio año el único donde no se pueden bañar aquí está yes la habitación del reguero yo grabo los videos aquí es donde yo tengo parte de mi maquillaje y lo que me gusta es que tengo otro closet para mi solita que siempre está lleno de muchos regueros si no miren también tengo maquillajes como que por aquí tengo parte de mis zapatos por cierto les pregunté si antes de irme querían que les grabaran como que mi colección de zapatos de aquí y por otro lado hay un baño súper gigante pero está lleno también de regueros ahí hay maletas bultos un millón de cosas ok aquí hay otra habitación que es casi del mismo tamaño pero esas de yo no se las voy a mostrar ahí es donde está el closet de Wisi es un walking closet o sea el closet donde caminas porque Wisi y yo nunca podemos compartir closet y por otro lado aquí está el closet de ropa blanca que casi me sierra se imaginan este es el último cuarto que es mi habitación realmente aún yo estoy pensando si yo quiero que ustedes vean esto pero un poquito rapidito les voy a mostrar uno de mis closets porque ya vieron el primero bueno este será el primero aquí es el segundo y les voy a mostrar otro que vendría siendo como que mi tercer closet pero venga aquí yo no quiero que vean mucho porque ahí ya está súper súper grande aquí yo tengo como que mi ropa cropped aquí tengo pictures y cosas así o sea yo soy ya se me está dando demasiada vergüenza porque está súper desacotejado ahí están mis pantalones aquí hay ropa y quiero que sepan que eso llega hasta ahí lleno de ropa esto es cartera y aquí detrás también tengo un closet de zapatos pero aquí solamente tengo zapatos como que altos y todo eso y aquí en el piso tengo shopping con ropa que aún ni siquiera les sacaba pero algún día les haré el tag del closet y estará más decente que ahora y bueno pues esta es mi cama realmente esta habitación no es para nada mi favorita es como que lo más básico del mundo y tenemos una ventana grande que a diferencia de nuestro apartamento esto no tiene para nada un bonito apartado pero vengan que si les voy a mostrar el barrio aquí es donde yo me la doy mi cara donde me cepillo y donde tengo la mayoría de cosas que son como que para el cuidado facial todo eso aquí tengo las cosas que son como que tengo que utilizar más rápido ay por cierto mira me encanta y bueno pues aquí sería mi tercer closet que realmente no es closet pero si más o menos aquí tengo los abrigos esto está lleno de abrigos y abajo están los abrigos que me he puesto y se han caído he llegado y no he abotejado y por último del baño está como que la ducha esto es aquí donde me doy mis bañitos tengo esta llave que me me da toda aquí abajo tengo como que mis cremas la taza o las tías de las reinas y eso era todo por mi baño ahora vamos a pasar a la parte más divertida de esta casa realmente es mi parte favorita así que vamos conmigo otra cosa que me gusta es que tengo dos ascensores y así nunca todo lo encontré con ningún vecino entonces eso está como que bueno y malo bueno realmente a mi me gusta no voy a ser hipócrita este es uno de los parqueos este es subterráneo y aquí está el carro de Wincy ese es su baby y lo quiere más que a mí el mío no se lo voy a mostrar porque el mío no es tan fabuloso ni es tan bonito es una guagua pero yo la amo se llama Aurora y algún día se las mostraré esta es una de mis partes favoritas porque aquí yo puedo hacer mis ejercicios y nadie nunca nunca me va a molestar este es nuestro gimnasio privado y me gusta bastante tenemos tres máquinas que nadie nunca utiliza la verdad es que cuando he venido a hacer ejercicio aquí nunca me he contado con nadie tenemos como que estas máquinas por ahí y siento que es un gimnasio la verdad bastante grande porque es como que muy personal y también tenemos agua gratis como me gusta tenemos wifi y esta es la otra parte del gimnasio y como les dije realmente siento que para una sola persona como aquí casi nunca hay nadie es un gimnasio bastante grande y aquí nadie está molesta puedes aprender a apagar el aire ponerlo como tú quieras poner tu música favorita tenemos televisiones y me gusta bastante esta es mi última parte favorita porque es el área de la piscina aquí te puedes bañar de eso no se quiere o algo así no se viene un pajarito hacia donde viene y nadie nunca te va a molestar y también es una piscina creo que bastante grande y nadie nunca la usa así que sí te sirve bastante realmente es súper linda porque comprende como que unas luces y también tiene como que una cascada pero ahora está apagada pero esta es la última parte de la casa y la verdad espero que ustedes hayan disfrutado de este video y que hayan disfrutado de entrar a mi casa y recuerden que nos vemos por aquí en el siguiente video yo les quiero mucho 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 y no olviden suscribirse y no olviden de entrar a mi casa